El PLD, cambiando de tema, el PLD pide a la Junta Central Electoral que rechace el pedido que hace el PRM sobre Danilo Medina. ¿Qué está exigiendo el PRM a la Junta Central Electoral? Que al presidente Danilo Medina que no asista a los actos, que no esté en campaña. Es que sí. Que no esté en campaña. El Partido de la Unión Dominicana solicitó a la Junta que rechace ese pedimento del PRM de que prohíbe a Danilo Medina participar en actos proselitistas, en campaña. Mediante instancias depositadas ayer vía la Secretaría, el PLD alega que de hacer tal prohibición se estaría vulnerando los derechos fundamentales de igualdad, libertad de asociación y la reunión del presidente de la República y de cualquier otro ciudadano que se encuentre revestido de calidad funcionario público durante el periodo de campaña electoral, lo que sería inconstitucional. Pero aquí el peligro de eso, amigos peledeístas, es los recursos que se invierten desde el Estado en una campaña proselitista que no debería hacer. Eso es lo que se está tratando de evitar en el país. Claro, pero el pedido está muy correcto y muy descarado como se hace en la República Dominicana. ¡Gracias!